El verbo quemar suya el cielo sin dejar pasar La claridad del sol que se va y la noche me vuelve a encontrar Y la arena de esta sangre en el tiempo que vaya hacia el río No hay como un relato Para el río no puedo pasar, quiero que voy a dar El sonido de asimilación de tus asuntos ya Y la luna encendida en el cielo grilla como una bola de fuego en la oscuridad Hoy no quiero más nada, yo me quiero acá Lejos de mi lengua en las calles de la otra ciudad Lejos de mi lengua en las calles de la otra ciudad Lejos de mi lengua en las calles de la otra ciudad Lejos de mi lengua en las calles de la otra ciudad Lejos de mi lengua en las calles de la otra ciudad Lejos de mi lengua en las calles de la otra ciudad Lejos de mi lengua en las calles de la otra ciudad Mi libertad Y cerca de roperse un en el cielo y el mar Muchas gracias Bueno, gracias, en serio Y la siguiente canción sí, no, pero un poquito Un poquito, no, bastante de Arrego Lo que es los adoquines y Y lo que es ver El paráquenlo más de noche No ha pasado muchas madrugas Volviendo por la avenida Veis el fin de la seda Y arrancar más o menos la seda Y hacen eco en el espacio Mis zapatos desgastados Que se arrastran sobre la roquín Un giro del viento Me hago parte de la noche Recuerdo los lugares Conténos y vamos a ver Y todo lo que pasa esa noche Y todo lo que pasa esa noche Será porque ya no estás Y en cada intento para olvidarte Te vuelvo a recordar Es en mi voz o llenar Y saber que no estás Hay que saber La noche la noche La noche se hace día La noche se hace día El sol danse y se muere Otra vez De encontrarte De encontrarte Como cualquier llave De ser mejor que antes De poder entender Que todo lo que pasa esa noche Será porque ya no estás Y en cada intento para olvidarte Te vuelvo a recordar Es en mi voz o llenar Y saber que no volverás Y todo lo que pasa esa noche Será porque ya no estás Y en cada intento para olvidarte Te vuelvo a recordar Es en mi voz o llenar Y saber que no estará Te vuelvo a recordar Y en cada intento para olvidarte Te salvo a recordar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!